Soy Asier Bayona, soy concejal de la CUP de Molins, aunque con raíces aquí en Olite, hemos venido aquí a pasar las fiestas, aunque claro, es sorprendente todo lo que está pasando en Cataluña durante estos días y todo lo que puede pasar. Ya nos hemos enterado de que para el lunes van a suspender la autonomía, porque de facto es quitar el control financiero de la Generalitat, nos están deteniendo, tenemos tres detenidos de la CUP de Alcanar, nos están requisando todos los carteles, material, nosotros vamos a continuar resistiendo, creemos que la batalla se juega en estas dos semanas, vamos a hacer campaña, colgar carteles como unas elecciones normales, porque votar es normal, porque decidir tu futuro es normal y el 1 de octubre habrá colegios abiertos, habrá urnas, habrá papeletas y vamos a votar y a decidir.